Desde el Palacio de la Moneda, se dirige a todas las chilenas y chilenos, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Queridos compatriotas, quiero presentarles el proyecto de presupuestos 2017 que enviaré al Congreso para su aprobación. Con toda transparencia, definimos la forma en que usaremos los recursos públicos para responder a las necesidades de la ciudadanía y a las exigencias de nuestro desarrollo. Mi Gobierno está llevando adelante un trabajo responsable y persistente para acercarnos a un objetivo claro, mejorar la vida de las mujeres y hombres de Chile, con más bienestar, mayor protección y oportunidades distribuidas equitativamente. Y estamos avanzando en esa dirección. Estamos conquistando logros que antes eran impensables y la pobreza y la desigualdad siguen reduciéndose a pesar del menor dinamismo económico. Este es el resultado de la voluntad por seguir produciendo los cambios que Chile necesita, pero también de una administración rigurosa de los recursos de todos los chilenos. Con una economía que crece menos y un precio del cobre bajo, vamos a perseverar en mantener nuestras cuentas ordenadas. Gracias a esta responsabilidad, estamos en condiciones de aumentar en un 2,7% el presupuesto del próximo año. Y gracias a un diseño austero y priorizado, vamos a poder asegurar los recursos para avanzar nuestros compromisos y enfrentar los nuevos desafíos. Porque hay prioridades a las que como país no podemos renunciar y que como Gobierno defenderemos siempre. En primer lugar, hemos puesto en el centro de este presupuesto el bienestar, la dignidad y la seguridad de las familias chilenas. Y para ello, nuestras primeras prioridades serán el gasto en educación, en salud y en seguridad ciudadana, lo que en conjunto representa más de 8 de cada 10 pesos del aumento del presupuesto. En educación, esto se traducirá concretamente en la puesta en marcha del nuevo sistema de desarrollo profesional docente, que permitirá a nuestros profesores ser el motor para mejorar la calidad de nuestros liceos y colegios. Este presupuesto también hará posible que ampliemos en hasta 470.000 el número de estudiantes beneficiados con el fin del copago en los establecimientos subvencionados. Con esto será más de 2 millones los estudiantes que podrán estudiar gratis en educación básica y media. Este año dimos un paso histórico al permitir que 140.000 estudiantes de educación superior estudien gratuitamente. Seguiremos adelante incrementando en 55% el presupuesto con este fin. Ahora, adicionalmente, podrán estudiar gratuitamente los estudiantes de familias pertenecientes a los 5 deciles más vulnerables que se matriculen en los centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados por al menos 4 años y sin fines de lucro. De esta manera, contaremos con los recursos necesarios para que en 2017 podamos duplicar el número de jóvenes que puedan estudiar gratuitamente en la educación superior profesional, técnica y universitaria. Además, habrá fondos para que las universidades estatales de O'Higgins y de Aysén inicien sus actividades académicas y para que los primeros 5 centros de formación técnica estatales empiecen a ser realidad en las regiones. En salud, el presupuesto está orientado a mejorar la atención primaria. Estamos destinando los recursos necesarios para que entren en operación 43 centros comunitarios de salud familiar, 46 servicios de urgencia de alta resolutividad y 3 nuevos centros comunitarios de salud mental. Por cierto, seguiremos con la construcción de los hospitales comprometidos. Para contar con más médicos especialistas en la red pública de salud, estamos destinando más de 180 mil millones de pesos a nuestro plan para formar y retener especialistas allí donde más se necesitan. Y gracias a estos esfuerzos, la red pública contará con 1.087 nuevos médicos especialistas. También estamos aumentando en más de 73 mil millones de pesos los fondos que se necesitan para la atención y controles regulares de las familias que acuden a consultorios y postas rurales. Nuestra tercera prioridad es la seguridad ciudadana. Estamos destinando los recursos para que 1.500 nuevos carabineros se sumen a la protección de los vecinos y combatan el delito. Y para que puedan realizar bien su labor, contarán con 250 nuevos vehículos policiales totalmente equipados. También habrá financiamiento para modernizar los sistemas de información y mejorar 44 salas de operaciones policiales. Vamos a ampliar la cobertura de programas esenciales para la prevención, como el programa 24 horas y el programa Liceo Libre de Drogas, que está pensado especialmente para niños y jóvenes. En segundo lugar, este presupuesto se hace cargo del rol que tenemos como Estado de generar condiciones para que haya más crecimiento, más creación de empleo y una adecuada protección a los que pueden ver afectadas sus fuentes de ingreso. Seguiremos cuidando la aplicación de la regla fiscal, porque de ello depende nuestra credibilidad institucional y la confianza necesaria para la inversión privada nacional y extranjera. Pero además, este presupuesto destina los recursos que se requieren para crear entornos favorables al emprendimiento privado y mantener el apoyo a las pymes. El próximo año estarán funcionando los 50 Centros de Desarrollo de Negocios Comprometidos, que brindan acompañamiento y asistencia técnica gratuita a las empresas de menor tamaño en todo Chile. Como Estado, seguiremos invirtiendo para dinamizar la economía, a través de las empresas públicas, las concesiones y manteniendo un nivel elevado de inversión directa. Todo esto en conjunto significará un aumento de 10,8% respecto del año anterior. Hemos decidido ir más allá de nuestro compromiso del 21 de mayo. El Programa de Integración Social y Territorial sumará a la construcción de 12.500 viviendas a las 25.000 ya anunciadas. Además, inyectaremos recursos para 200.000 subsidios habitacionales, mejoramientos de barrios, construcción de ciclovías y cierre de 75 campamentos. Esto se suma al aumento de 22% en los recursos que irán a nuevos proyectos de agua potable rural y un aumento de 7,3% para la construcción de caminos básicos. Y aunque el desempleo sigue en niveles bajos, el Seguro de Desempleo cuenta con los fondos adecuados. Además, el presupuesto considera un aumento de más de 30% en los subsidios a la contratación de mujeres y jóvenes. Todo esto significará más crecimiento de la economía, más empleo y más bienestar para las familias. Estamos conscientes del difícil momento de la minería en Chile. Por eso quiero señalar que, en la misma línea del esfuerzo fiscal, Codelco puede tener la tranquilidad que vamos a seguir su capitalización para asegurar su actividad por muchos años más. Y, por cierto, nos preocupan los bajos montos de las actuales pensiones. En mi primer gobierno dimos un paso muy importante para apoyar a los jubilados, creando el pilar solidario. Ahora debemos dar un paso más. Por eso convoqué a todos a construir un pacto nacional para acordar soluciones de fondo. Eso es un proceso largo y necesario, pero los más vulnerables necesitan soluciones ahora. Por eso he decidido hacer un esfuerzo especial en este presupuesto, para aumentar en 10% la pensión básica y el aporte previsional solidarios. Propondré un proyecto de ley para que este aumento se haga efectivo a partir del 1 de enero del próximo año. Así, más de 1.300.000 personas que están en el pilar solidario verán mejorado el aporte que hace el Estado a su pensión. Y, en el caso del Sename, vamos a aumentar los recursos en más de 16.500 millones de pesos, para mejorar la calidad de vida y asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes de los centros residenciales de protección. También he pedido que en la distribución de los programas de obras públicas, educación, salud y seguridad, se preste especial atención a la región de la Araucanía, que lamentablemente aún sigue teniendo cifras muy altas de pobreza y violencia. Queridos compatriotas, El proyecto de presupuesto 2017 es un presupuesto equilibrado fiscalmente, responsable y fue preparado pensando en las principales necesidades de las personas y del país. Para asegurar los recursos para esas prioridades, haremos las resignaciones que se requieren en tiempos de menores ingresos. Habrá casos en que se introducirá más gradualidad, porque no todas las cosas podrán ir a la misma velocidad. Y jerarquizaremos los gastos de acuerdo a lo que tiene más impacto en cada sector. Por eso, Chile espera de nosotros que rescatemos el valor profundo del servicio público. Por eso, vamos a congelar el aumento de los sueldos más altos en la administración pública. Vamos a establecer criterios de austeridad en el uso de viajes y viáticos. Y los ministerios van a mantener la reducción del 3% de los recursos para bienes y servicios que implementamos este año. Este presupuesto es la mejor demostración de que sostenemos nuestra voluntad de avanzar. Por eso, Chile debe recuperar el optimismo. A pesar de las dificultades. Muchas gracias. Muy buenas noches. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.